Puedes eliminar a toda una lobby con el rayo de Zeus. ¡Allá voy, baby! El rey del Olimpo va por vosotros. Y pa, pa. ¡El último! ¡Sí! ¡Sí que se puede! ¡Mito! Demostrado. Ey, soy Hiper y en este vídeo verás cómo desmiento más de 50 mitos de la nueva temporada. Desde los mejores trucos para los nuevos poderes, hasta bugs muy absurdos. Todos ellos patrocinados por el código favorito de las deidades. Hiper-youtube. Puedes combinar el rayo de Zeus con el impulso del inframundo. En teoría, yo uso el rayo de Zeus y ahora... Me teleporto, no me ve, no me ve. ¡Y pa! Correcto, sí que se puede. Y es muy útil. Las alas de Ícaro te salvan del daño de caída. Yo me lanzo sin ellas, me la pela todo y ahora, en el último segundo, me las pongo. Y no me pasa nada, baby. ¡Mito! Demostrado. La nueva escopeta te deja disparar a través de las estructuras. Aquí él no me ve, pero... ¡Ahí está! Es aquí, mirad. Le disparo a través de la pared. Y él a mí no me puede dar. Vale, pues ahora yo te elimino. El rayo de Zeus hace daño a través de las estructuras. ¡Y...! ¡Correcto! Atraviesas tus estructuras y estás pegado a la pared. Esto puede ser muy útil. Si saltas contra una pirámide editada llevando las alas de Ícaro, llegas muy lejos. Me echo la valla. Edito la pirámide. Y ahora... ¡Ahí va! ¡Ahí va! Y funciona muy bien para rotar esto. Mira, mira. Un método de rotación muy bueno. No te expones tanto como volando normal. Puedes atravesar las paredes de los búnkeres. Vale, ahora en teoría mi compañero me va a empujar. ¡Ahí está! ¡Adiós! Y ahí estoy fuera del mapa. Y me muero. El rayo de Zeus puede impactarte aunque estés volando. ¡Toma! ¡Sí que puedes! ¡Lo tiró al suelo! Si le das con el rayo lo tiras al suelo además. ¡Qué buena! Puedes eliminar a tus enemigos de caída con las alas de Ícaro. Mira este que está aquí asomadito. En el acantilado. Y... ¡Ahí se va! ¡Ahí se va! ¡Ahí se va! ¡Correcto! ¡Mito! Demostrado. Puedes tener impulsos infinitos. Si tienes el medallón de Cerbero, cuando gastes los tres impulsos, simplemente tiras el medallón y ahora se supone que al pillarlo, otro impulso más. No tienes que esperar a que pasen los 10 segundos. Así puedes tener impulsos infinitamente. Cuando te golpean con el rayo de Zeus, puedes ver el esqueleto de tu skin. A ver, ahí viene. ¿Qué? Correcto, es cierto. Se ve el esqueleto del personaje. Si combinas las alas de Ícaro con el refresco de valla y una granada de choque, llegarás altísimo. Granada. ¡Y ahí voy! ¡Que llego hasta arriba de la estatua! De un salto hasta arriba de la estatua. ¡Qué barbaridad! El impulso del inframundo es muy útil para entrar en cubos enemigos. Aquí tenemos al Trayhard en su cubito. No me va a dejar sustituirlo. Se va a llevar la pared todo el rato. Pim pam, pim pam. Le dejo la pared a un toque y me meto. Bye bye. Mito demostrado. El rayo de Zeus hace daño a través de las estructuras. Ahí tenemos un Trayhard. Se tapa, se encierra en un cubo, pero yo tengo esto. Trayhard, no puedes huir. Y hace mucho daño. Si combinas las alas de Ícaro con una valla y una plataforma de lanzamiento, te recorres más de medio mapa. Equipo alas. Salto en la plataforma. Y... ¡Qué absoluta barbaridad! Me voy del Olimpo a, no sé, a Villa Viñedo, si quiero. Sí que llego a más de medio mapa. Desde aquí hasta lo de los drones. Más de 1.200 metros, tío. ¡Qué barbaridad! Puedes invocar a los jefes aunque estés derribado. Y sí que se puede. Mira cómo se levanta. Para lo que quiere se levanta el tío. La cadena de Hades puede cancelar el rayo de Zeus. ¡Ahí va! ¡Apúntame a mi Hades! ¡Ahí está! ¡Sí que lo corta! Me ha cortado el ataque del rayo de Zeus. O sea que cuando salga este arma se va a poder hacer eso. Las alas de Ícaro son buenas contra estructuras. Metal no. Quita 300 de máximo. Pero bueno, está bien. O sea, en verdad sí son buenas contra estructuras. El impulso del inframundo te salva del daño de caída. ¡Me tiro! ¡Adiós, baby! Y no me pasa nada. Vale, y si uso el impulso nada más me tiro... ¡Me voy a matar! ¡Tampoco te matas! Ok. Puedes hackear una máquina expendedora usando el rayo de Zeus. A ver si pasa como las granadas MP. Y... ¡Pumba! ¡Pumba! Eh... Bueno. Sin hackear significa desintegrar. La he hackeado, sí. Las alas de Ícaro hacen daño a través de las estructuras. Hay un tío ahí metido. Y... Le voy a dar una sorpresa. ¡Correcto! Sí que hacen daño a través. Los rayos de Zeus pueden chocar entre sí. Dos, tres. ¡Oh! ¡Perfecto! No. Pero no, no, no. ¡Vale, bien! Y... No, no. ¡What! ¡Doble kill! Si te lanzas en picado contra un enemigo que también esté usando las alas, lo empujarás contra el suelo. Esto va a ser imposible, pero lo voy a intentar. ¡Casi! Creo que lo ha atravesado. ¡Oh! ¡Le di! ¡Le di! ¡Le corté las alas! ¡Se puede! ¡Vamos! El rayo de Zeus elimina de un solo combo hasta en cero construcción. Vamos a verlo. Está a tope de vida. 80, 160 y... ¡Pum! Por supuesto. Puedes eliminar a todo Nalobi con las alas de Ícaro. ¡Allá voy, chavales! ¡Pum! ¡Sí! ¡Sí que se puede! ¡Mito! Demostrado. Si te deslizas después de usar el impulso del inframundo, recorres más distancia. Voy corriendo, me deslizo y me deslizo poquito. Pero si me deslizo después de usar esto... Voy mucho más lejos. Aprovecho la inercia y recorro mucha más distancia. El rayo de Zeus te salva del daño de caída. Uso el rayo. ¡Pum! ¡Pau! ¡Pum! Y... Como si nada. ¡Mito! Demostrado. Si usas las alas de Ícaro contra las aspas de un molino, te bugueas. Vamos a verlo. ¡Ahí está! ¡Eh! ¡Sí, sí! Sí que me bugueé. Sí que me bugueé. Mira, sí que se buguea. ¡Mira! ¡Es un pinball! ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Eh! ¡Adiós, chavales! ¡Adiós! Te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te. El rayo de Zeus rompe todo tipo de estructuras. ¡Pa! ¡Pa! ¡Eh! Facilísimo Y el metal ¡Pah! ¡Pah! ¡No! ¡Aguanta! Bueno, el último rayo Sí destruye el metal, ¿eh? Te rompes el metal De un solo rayo también O sea que, mito demostrado Si te disparan en las alas También te dan a ti Vamos a verlo, aquí están las alas Se ve como térmico también, le disparo No, se traspasa Sin embargo, si estás en el aire Le doy a las alas, mira, mira Ahí está Si está en el aire, sí cuenta Como parte del cuerpo Si está en el suelo, no O sea que, depende Puedes domesticar a los lobos de Cerbero Voy a ver si me puedo subir encima Eh, no, no se puede Y vamos a ver si me dan carne A ver con carne Come furro, come Creo que no se puede, mito desmentido El medallón de Ares también aumenta El daño del rayo de Zeus De normal, el rayo de Zeus quita 80 Ahora pillo el medallón Y quita Lo mismo Con el rayo no funciona Si te metes en una grieta con las alas de Ícaro Saldrás sin ala delta Vamos a verlo, me meto en la grieta Y Es verdad Sales volando directamente con las alas A ver Sí, sales directamente con las alas Lo cual está bien El monumento del Monte Olimpo Llega justo hasta la altura máxima de construcción Aquí se puede construir Y en teoría esto llega justo hasta el límite A ver, me deja por uno más No O sea que correcto Llega justo justo hasta el límite de construcción Bueno, de hecho un poco más Si contamos las alas Puedes usar el rayo de Zeus Para deshabilitar los coches Tal y como pasaba con las granadas PEM Se acerca Le voy a dar con el rayo Y en teoría No No le deshabilito el coche No se lo hackeo Pero bueno, le dejo el coche bastante tocado también Las alas de Ícaro te permiten volar por encima del límite de construcción Antes vimos que aquí es el límite de construcción No me deja darle más Pero a ver si puedo volar aún más por encima Y parece que sí Parece que sí me deja bastante más que las alas A ver Sigo subiendo un poquito más Creo que ya no me deja subir mucho Pero sí Llega bastante más alto Si combinas el impulso del inframundo con las vallas Llegas más lejos De normal desde aquí Llego Pues por aquí más o menos ¿Vale? Me tomo la valla Y ahora ¡Buf! Bastante más lejos 20 metros más mínimo Puedes cancelar el rayo de Zeus con la caña de pescar Ni de coña, ¿no? No No se puede ¡No se puede! No se puede Para lanzarse en picado no hace falta darle al botón Basta con volar hacia abajo Y como podéis comprobar Yo vuelo hacia abajo Y chocas igual Lo único malo es que gastas energía El medallón de Zeus te salva del daño de caída Vamos a comprobarlo ¡Allá voy, baby! Y... Claro que sí Sí que te salva Se puede pescar con el rayo de Zeus Vamos a verlo A los peces ¡Pam! ¡Pam! Y parece que... No No se puede Las granadas de choque pueden cancelar el ataque en picado de las alas de Ícaro Adelante Ahí viene La tirada es tiempo Pero creo que no lo hubiera parado Ahí viene ¡No! Ahora lo he hecho perfecto Y no se puede Desmentido El agua del inframundo no te dará impulso si estás dentro de un coche Vale, aquí tenemos el agüita Me voy a meter con el coche Estoy bien sumergido Sí, aquí me sumerjo bien Me sumerjo hasta el fondo Y ahora me salgo del coche y... ¡Oh! Sí que te da Te los das y te sumerges, ¿eh? Mientras usas el rayo de Zeus Eres inmune a las granadas de choque Aquí debería afectarle No lo mueve Pasa de todo Es inmune Es la roca Vale, ahora voy a ir yo Ahí va No te mueves Sí que eres inmune Mito Demostrado Si llevas equipadas las alas de Ícaro Saltas más alto Vamos a verlo Salto normal Vale, más o menos Mi cabeza asoma por ahí un poquito Y alas de Ícaro equipadas Salto normal Ah, pues igual sigues un poco más, ¿eh? Sí, es un poco más Saltas un pelín más Puedes usar el impulso del inframundo Mientras vuelas con las alas Vamos a comprobarlo Yo creo que no, ¿eh? Y... No Por mucho que le doy a saltar A lo del impulso No hay manera Te puedes hacer daño con tus propios rayos Ni de coña Soy Zeus ¡Adelante! ¡Pah! ¡Pah! No ¡Al suelo! ¡Pah! Soy invencible Si dos jugadores Se lanzan en picado Al mismo tiempo Y hacia el mismo sitio Ninguno sufre daño ¡Oh! Te he quitado vida yo a ti Ah, entonces caí yo primero Y... Te he quitado vida Sí Nos quitamos a la vez La nueva mira térmica Sirve para ver a los enemigos Dentro de los arbustos Aquí está el compañero Se va a meter dentro del arbusto Y... Desgraciadamente No La mira térmica Sigue siendo inútil Para ver a gente dentro de arbustos El rayo de Zeus Tiene alcance infinito ¡Doscientos metros! ¡Pah! ¡Pah! Sobrado, sobrado, sobrado ¡Cuatrocientos! Apenas veo la estructura ¡Allá va! No llega a cuatrocientos O sea que Desmentido Puedes pescar usando las alas de ícaro Ahí, pececitos ¡Allá voy! Dame recompensas No Ni se inmutan Midas Ha regresado Si vamos al yate Y nos fijamos en el monitor Vemos que aparece El logo de Shadow Un logo que también se ve En la parte de abajo del barco Pero eso no es todo Ya que por la isla Podemos encontrar A muchos de los excompañeros de Midas Como por ejemplo Miausculos Que aquí se encuentra haciendo burpees Como una fucking bestia ¡Soy una fucking bestia! Y si le hablo Me deja preguntarle por Midas Lo que significa que pronto Lo tendremos de vuelta Antes de irme Quiero dar las gracias A todos los que me apoyáis En la tienda de Fortnite Usando mi código de creador Hyper-YouTube Y muchas gracias también A los miembros de mi patrio ¡Nos vemos, baby! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!